En este ambiente oracional, quiero presentar al Padre Jacques Philippe, para muchos de vosotros ya conocido personalmente, porque hace dos años estuvo. Es de Lorena, matemático, profesor, investigador. El señor pasó a su lado a través de la Comunidad de las Bienaventuranzas. Él respondió a su llamada varios años en Jerusalén y en Nazaret, sumergido en el estudio del hebreo, en las raíces judías del cristianismo, en la tierra de Jesús. Se formó más tarde en Derecho Canónico, en Teología. Comenzó una labor improbada entre sacerdotes, la formación sacerdotal y de los seminaristas. Asumió también distintas responsabilidades en la Comunidad de las Bienaventuranzas, en la dirección de muchísimas personas y es conocido en el mundo, sobre todo, por sus ejercicios espirituales y sus retiros. Es una referencia hoy para la vida cristiana. Más de 500.000 ejemplares en 18 idiomas marcan la espiritualidad de nuestra época, en el posconcilio y en este tiempo sinodal. Es una suerte tenerlo entre nosotros, en el aula contigua, preparado, como en los aeropuertos, una especie de lugar de encuentro con muchas de sus obras, para que podamos también ampliar y prolongar este encuentro que vamos a tener aquí. Sin más, agradezco también a Teresa, que está con nosotros, muy identificada con la espiritualidad del Padre Jack Filipe, que nos va a ayudar en su labor también de traducción, contribuyendo a comunicar el Espíritu del Señor para que podamos pasar de la creencia a la vivencia, a la experiencia de Dios. Es nuestro deseo en este último día del año litúrgico. Buenos días a todos. Bueno, antes de empezar nuestra meditación, yo propongo que nos confiemos en la oración de la Virgen María. Dios te salve María. Bien, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Nosotros estamos en el año de San José, por lo tanto tenemos que aprovechar. Bueno, entonces, durante este fin de semana me han pedido que os hable de la esperanza y de la caridad. Y es lo que voy a intentar hacer. Bueno, yo hablaré también de la fe. También hablaré de la fe. Porque es un poco difícil hablar de la caridad y de la esperanza sin hablar de la fe. Porque es algo difícil hablar de esperanza y caridad sin hablar de la fe. Bueno, la gracia que le vamos a pedir al Señor los unos por los otros, y para toda nuestra diócesis, para la iglesia, es crecer en la esperanza y en la confianza. Y que nos permita también crecer en el amor. El amor de Dios y el amor de los unos para con los otros. Todo progreso en la vida espiritual tiene también que conducirnos a un progreso en la caridad. Porque si no, estamos un poco en las falsas ilusiones. El punto de partida de mi reflexión. Me gustaría hablaros del mayor de los mandamientos. Y partiremos del Evangelio de San Marcos. Capítulo 12. Les versículos 28 y siguientes. Onde se le hace esta pregunta a Jesús. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Dans la ley judía, tal y como se entendía y practicaba en tiempos de Jesús, y había de tres nombres comandos. Pues había muchos mandamientos. Los rabinos han contado 613. Entonces, es muy importante saber, entre todos estos comandos, cuál es el más importante. Y claro, era importante saber, entre tantos mandamientos, cuál era el más importante. Y este tema lo debatían los rabinos en tiempos de Jesús. Y por tanto, es bastante normal que se le planteara esta pregunta a Jesús mismo. Y sabemos cuál fue la respuesta de Jesús. Y vamos a leer el texto. Que dice, Acercándose uno de los escribas que les había oído discutir, y advirtiendo lo bien que les había respondido, le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, El primero es, Escucha Israel, El Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. El segundo es, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que éstos. Voilà. Alors, donc, pour Jésus, le plus grand commandement, para Jesús, el mayor de los mandamientos, si tu aimerás al Señor ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout tes moyens, es, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y Jesús cita el Deuteronomio, en el capítulo 6, capítulo 6, Y, en seguida, habla también Jesús del amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos, que, a fin de cuentas, sólo forman uno, Jesús asisterá sur la unidad de estos dos mandamientos, dice, es el mayor de todos. Paul dirá aussi que l'accomplissement, le commandement de la charité, y también dice Pablo, que el mandamiento de la caridad, Jesús aussi que, accompli la loi et les profètes, también lo dice Jesús, claro, cumple la ley y los profètes. Y a peut-être une première question que on peut se poser. Y tal vez hay una primera pregunta que uno podría hacerse. Comment c'est possible de faire de l'amour un commandement ? Comment c'est possible de faire de l'amour un mandement ? Pour nous, les personnes modernes, ça paraît un peu bizarre. Parce que nous, quand on parle de l'amour aujourd'hui, Parce que nous, quand on parle d'amour aujourd'hui, dans notre vision un petit peu romantique, parfois, en notre vision un peu romantique, algunas veces, mais qui a sa part de vérité, mais qui a sa part de la vérité. Quand on parle d'amour, on parle de liberté. Quand on parle d'amour, on parle de liberté. De spontaneité. De spontaneité. Mais pas beaucoup d'obligation. Mais pas beaucoup d'obligation. Alors, comment est-ce possible de faire de l'amour un commandement ? Et pour tant, comment est-ce possible de faire de l'amour un mandement ? Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à aimer ? Se le peut obligar a quelqu'un à aimer ? Alors, je voudrais faire quelques remarques, simplement. Et je voudrais faire seulement quelques remarques. Le fait que l'Écriture nous présente l'amour de Dieu, l'amour du prochain comme un commandement, le fait que les Écritures nous présente l'amour à Dieu, l'amour au Président, comme un mandement, je pense que ça peut se justifier pour plusieurs raisons. Je pense que ça peut se justifier pour plusieurs raisons. Je dirais pour trois raisons. Dirais pour trois raisons. La première raison, le premier motif, c'est que l'amour n'est pas seulement un sentiment. Le amour n'est seulement un sentiment. C'est très bien quand il y a des sentiments, c'est très bien quand il y a du sentiment. C'est très bien quand il y a des sentiments. Parce que l'aider à aimer. Mais non ce n'est pas l'essence. Mais c'est pas l'essence. Le amour est un choix, un décision. Le amours est un choix, une décision. Que ce que c'est aimer ? y que es amar es elegir optar por amar decidirse por amar a veces con entusiasmo con felicidad a veces requiere cierto valor pero el amor fundamentalmente es una decisión que por supuesto se apoya en la gracia de Dios lo veremos segundo motivo que podríamos alegar que luego vamos a desarrollar un poquito cuando hable de Teresa de Lisier es que cuando Dios nos propone un mandamiento no es para ponernos una carga sobre los hombros de hecho dice Jesús mi carga es ligera o sea no es para ponernos peso en los hombros sino que es para darnos una gracia detrás de todo mandamiento hay una gracia que Dios quiere hacernos dice San Agustín Dios da aquello que manda y cuando pide algo es porque quiere concederlo y eso nos ayuda y una tercera cosa también que podría ayudarnos es que esta invitación a amar que nos propone Jesús es que esta invitación a amar que nos propone Jesús no es como una obligación externa sino que se corresponde muy profundamente a lo que somos con lo que deseamos toda persona desea amar desea amar desea ser amada porque sabemos muy bien que ahí está la vida verdadera en el amor que el hombre la mujer ahí es donde se realiza ahí es donde hayan su profunda identidad y también su auténtica libertad por tanto no es una obligación externa sino simplemente es permitir que eso lo más profundo que hay en nosotros pueda desarrollarse de acuerdo con nuestro deseo profundo de acuerdo con nuestra identidad y finalmente de acuerdo con lo que puede hacernos felices, dichosos cuando Jesús nos pide amar sabe que eso es lo que hará nuestra dicha veis, estos son algunos de los motivos que permiten aceptar este término de mandamiento y que no nos dé demasiado miedo y me gustaría hacer una segunda observación con respecto a las palabras de San Marcos citando al Deuteronomio este texto del Shema Israel escucha Israel el Señor tu Dios es único el único Señor y cada judío y cada judío lo recita dos veces por día y en el texto del Deuteronomio viene dicho a continuación este mandamiento este mandamiento se lo enseñarás a tus hijos lo escribirás en las jambas de tu puerta lo irás repitiendo cuando camines como una especie de invitación o sea, hay una invitación hermosísima para impregnarnos de este mandamiento y no solo algo de la que nos acordamos una vez por año sino que cada día en las diferentes circunstancias en las diferentes circunstancias de la vida pues uno se deja impregnar por este mandamiento para llegar a vivirlo y para transmitírselo también a nuestros hijos, etc. en la tradición judía pues es muy importante y por supuesto más todavía en nuestra tradición cristiana porque vuelve a retomarla a Jesús y voy a hacer una observación que me parece importante la forma en la que se expresa este mandamiento en las escrituras empieza por un haced o haz esto perdón, no empieza por eso sino que empieza por escucha esa es la primera palabra en hebreo o sea que no se trata de pasar a la acción inmediatamente sino si así pudiera decirlo primero hay que escuchar oír dejarle a Dios hablar a nuestro corazón acoger algo no es solo remangarse para ponerse a trabajar no, yo diría que el primer trabajo es escuchar acoger algo que viene de Dios una palabra una llamada una vocación una invitación procedente de Dios pero una invitación que va acompañada de una gracia porque la palabra de Dios es mucho más que una prescripción o que una información sino que también es una gracia que viene a nosotros algo que desciende a nuestro corazón y que hace posible lo que nos pide y esta dimensión de escucha es muy importante hoy en día se nos invita a este movimiento sinodal toda la Iglesia no sé muy bien cómo se hace aquí en esta diócesis pero seguro que hay iniciativas en ese sentido y lo que nos pide el Santo Padre es que nos pongamos a la escucha de Dios a la escucha del Espíritu Santo y también a escucharnos los unos a los otros va junto porque si no sabemos escuchar a los otros pues no sabremos escuchar al Espíritu Santo y a veces el Espíritu Santo nos habla a través de los otros a veces por supuesto me habla también directamente Dios habla a mi corazón pero diría que está ahí esa dimensión de disponibilidad de escucha de acogida con respecto a Dios y con respecto al prójimo que son importantes y también cuanto más le escucho a Dios más podré escuchar a los demás y es verdad que en la situación del mundo hoy en día estamos frente a retos a desafíos que son muy importantes y realmente necesitamos escuchar al Señor la sabiduría de Dios recibir un discernimiento una luz recibir también una fuerza para afrontar todos los retos que tiene la Iglesia y la sociedad hoy en día y se ve claramente que no es la sabiduría o la fuerza humana lo que va a poder resolver todos los problemas necesitamos algo procedente de Dios si queremos renovar el mundo si queremos renovar la Iglesia tenemos que renovar nuestro propio corazón y de forma especial renovar nuestra oración nuestra escucha nuestra acogida de la palabra de Dios y este mandamiento del amor en el Deuteronomio y luego en el Evangelio de Marcos en su dimensión del amor al prójimo Jesús vuelve a tomarlo y sabemos de forma especial en el discurso de Jesús después de la cena la noche del jueves cuando Jesús habla con sus discípulos les habla de la siguiente manera yo le doy un mandamiento nuevo le doy un mandamiento nuevo amaros los unos a los otros como yo os he amado amaos los unos a los otros y así todos reconocerán que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros y desgraciadamente no siempre hemos sido muy fieles a este mandamiento pero creo que tenemos que acogerlo de nuevo al mismo tiempo este mandamiento es antiguo pero en palabras en boca de Jesús cobra novedad en el evangelio de Marcos Jesús lo decía amarás a tu prójimo como a ti mismo también ahí citaba un texto del antiguo testamento del levítico pero aquí Jesús dice algo más no solo amar al prójimo como a uno mismo sino amar al prójimo como Jesús como Jesús lo amó o sea que sentimos que esto va mucho más lejos amar como Jesús amó dar la vida como Jesús dio la vida no hay mayor amor que el dar la vida por los que amamos es decir llegamos como a una cumbre del amor que podemos contemplar en la vida de Jesús y no solo en sus palabras sino más todavía en sus actos esa vida dada en la cruz entonces coincide con lo que coincide con lo que acabo de deciros hace un ratito y nos va a permitir establecer un primer el vínculo entre la caridad y la esperanza porque tengo que ser fiel a lo que me han pedido hay algo hay algo un poco sorprendente en la vida de Teresa de Lisieux sabéis que entró en el Carmelo a la edad de 15 años después de bastantes sufrimientos y dificultades y tuvo un recorrido de santidad hermosísimo hasta su muerte murió a los 24 añitos muy joven pero tuvo un camino de santidad muy hermoso y tenemos la suerte de tener su autobiografía sus superioras le pidieron que dejara por escrito sus recuerdos Teresa escribió por tanto tres manuscritos A, B y C que forman lo que se ha llamado la historia de un alma en el tercer manuscrito en el C es menos de un año antes de su muerte podemos decir por tanto que es prácticamente el final de su vida y dice Teresa algo bastante interesante redescubrió dice la importancia del mandamiento de la caridad y fijaos como se expresa dice está hablando con la priora verdad madre querida este año Dios me ha hecho la gracia de hacerme comprender que es la caridad antes lo comprendía es verdad pero de manera imperfecta no había ahondado en estas palabras de Jesús abrir comillas el segundo mandamiento es semejante en mayúscula al primero amarás a tu prójimo como a ti mismo me esmeraba sobre todo en amor a Dios y amándolo comprendí que mi amor no debía traducirse solo en palabras pues no son los que me dicen señor señor los que entrarán en el reino de los cielos sino los que cumplen la voluntad de mi padre que está en el cielo y lo que es sorprendente y es que Teresa ya era bastante santa es un año antes de su muerte y había practicado mucho el amor al prójimo y eso se ve muy claramente en su vida a través de su oración por los pecadores por los sacerdotes también en la vida comunitaria pero hay como un redescubrimiento de la importancia de este mandamiento como un poco un cumplimiento de su vida como cierto perfeccionamiento diría yo hacia una caridad más perfecta es un poco como el último hermoso fruto de su vida ella dice me empeñaba sobre todo en amar a Dios pero amándolo descubrí como Dios también me pedía de una manera más profunda más perfecta de amar a las personas con las que vivo y ahí habla de las personas que le son cercanas rezo mucho por los misioneros pero aquí va a hablar sobre todo de la caridad concreta de las personas con las que vivimos todos los días y ahí es donde es más difícil no es difícil amar a personas que están a 10.000 kilómetros pero con aquellos con los que vivimos todos los días a veces es más difícil pero también es ahí donde las cosas son más verdaderas más serias pequeño paréntesis hay una cosa me parece hermosísima en el cristianismo que es un poco un privilegio que no nos encontramos igual en las otras religiones luego lo desarrollaré pero justo una palabrita ahora es lo profundo casi el vínculo entre el amor de Dios y el amor al prójimo uno nos remite siempre al otro cuanto más cerca estamos de Dios cuanto más queremos amar a Dios más nos dice Dios quieres amarme está muy bien ama a tus hermanos y a tus hermanas así es como demostrarás o mostrarás tu amor Dios nos reenvía siempre hacia el otro hacia el amor al prójimo a veces se ha opuesto vida contemplativa y caridad y eso carece total de sentido uno ve claramente que cuanto más cerca está alguien de Dios cuanto más profunda es su oración más le envía a Dios hacia el prójimo y le da la caridad necesaria la compasión por el otro o sea que el amor de Dios nos reenvía siempre al amor al prójimo y diría también que se da el movimiento inverso cuando amamos al prójimo cuando queremos amar al prójimo siempre hay que volver hacia Dios porque cuando empiezas a amar seriamente al prójimo te das cuenta que es imposible que no es fácil la paciencia la aceptación de lo aceptar al otro la misericordia la bondad el perdón hay momentos en los que esto nos parece imposible y sentimos que es imposible si Dios no nos ayuda o sea que hay ciertos momentos en los que queremos amar al prójimo tenemos que ir muy rápido hacia Dios ponernos ante Él pidiéndole Señor te lo suplico ya no me queda un grano de paciencia estoy dispuesta a tirarla por la ventana este adolescente que me hace la vida imposible quiero extrangular a mi marido a mi mujer Señor te lo suplico dame algo de paciencia ven en auxilio de mi debilidad de mi incapacidad para amar y ven y ven a darme esa gracia que necesito estamos absolutamente obligados a correr ante Dios a rodillarnos ante Él porque Señor si tú no me ayudas nunca lo voy a conseguir y a mi esto me parece hermosísimo porque Dios nos escuchará y nos va a ayudar no quiere decir que todo vaya a ser fácil por supuesto pero Dios es fiel y me parece muy hermoso como Dios nos envía hacia el prójimo y como el prójimo nos remite a Dios y esto se va ahondando y poco a poco Dios nos va cambiando el corazón según su promesa según su promesa o sea que veis lo que realiza lo que se da cuenta Teresa de Lisieux es que el amor que tiene ella por sus hermanas es imperfecto tiene que amarlas igual que amó Jesús a sus discípulos no por sus cualidades sino amarlas con sus defectos con sus limitaciones y a este respecto Teresa desarrolla una reflexión hermosísima sobre la caridad hacia el prójimo aceptarlo tal y como es soportar sus defectos intentar destacar sus cualidades estar ahí en su fragilidad en su debilidad tiene como todo un discurso sobre la caridad que es muy hermoso en el manuscrito C de la historia de un alma hay como unas 10 páginas sobre la caridad con muchos ejemplos concretos esta dificultad con esta hermana y como es decir muy profundo y muy concreto y es uno de los mejores tratados que jamás se han escrito sobre la caridad y muy accesible a veces pues a lo mejor en un tiempo de adviento o de cuaresma puede ser bueno releer estas páginas y dejarle a Teresa enseñarnos hay una gracia de enseñanza hermosísima la iglesia la proclamó doctora lo que mide Teresa digamos contempla este mandamiento contempla de qué manera de qué manera nos amó Jesús y por supuesto mide la dificultad de este mandamiento amar a los otros como Jesús los amó vale pero no es tan fácil e incluso es imposible y ahí tiene una reflexión hermosísima que dice que dice ah señor yo sé que no mandas nada imposible veis esta afirmación Dios me está pidiendo algo increíble amar al prójimo como lo amó Jesús totalmente por encima de mis fuerzas pero creo que Dios es fiel Dios es justo Dios no pide lo imposible y cuando pide cosas imposibles las hace posibles o sea que aquí hay todo un tema de fe de confianza y que es lo que viene a decir ahora conoces mejor que yo mi debilidad mi imperfección sabes muy bien que jamás podría amar a mis hermanas como tú las amas si tú mismo Jesús mío no las amaras también en mí porque sigue porque me quieres conceder esta gracia has establecido un mandamiento nuevo cuánto lo amo pues me da la seguridad de que tu voluntad es amor en mí a todos aquellos a quienes me ordenas amar estoy convencida de que cuando ejercito la caridad es Jesús solo quien obra en mí cuanto más unida a él estoy tanto más amo a todas mis hermanas y lo que es muy hermoso en la actitud de Teresa es mide esa dificultad del mandamiento e incluso su imposibilidad pero hace un acto de esperanza un acto de fe Dios es fiel es justo y si me pide esto es porque él va a venir a cumplirlo en mí detrás del mandamiento Teresa ve una promesa una promesa de Dios y esa actitud es hermosísima porque nosotros lo que hacemos con mucha frecuencia pues frente a ciertos mandamientos nos parecen demasiado difíciles decimos esto no lo voy a conseguir nunca y nos desanimamos rápidamente al contrario Teresa tiene ese espíritu de fe esa esperanza de que si Jesús me pide eso pues lo conseguiremos con la gracia del Señor con Jesús que vive en mí no siempre de forma sensible pero ella confía en la gracia y por tanto no se desanima dice amo este mandamiento porque me da la certeza de que el Señor vendrá en mi auxilio es decir una actitud de esperanza que le permite comprometerse en ese mandamiento sin desanimarse jamás claro que no siempre lo voy a conseguir cuando funcione gracias Señor cuando no consiga amar como me habría gustado amar no me desanimo sino que mantengo esa esperanza creyendo en la promesa del Señor y por tanto vuelvo a empezar y poco a poco la gracia de Dios vendrá a transformar mi corazón y hará que el cumplimiento de este comandamiento sea más fácil más sencillo veis esta actitud interior que hermosa es es una actitud de esperanza y veis ahí el primer vínculo entre esperanza y caridad no podemos practicar la caridad solo podemos practicar la caridad si mantenemos la esperanza la esperanza en la fidelidad de Dios si tenemos fe en la gracia de Dios porque si no nos desanimaremos rápidamente y esta actitud tan hermosa de que detrás del mandamiento Teresa ve una promesa la promesa de Dios que vendrá a ayudarnos de que voy a citar un texto aquí no lo cita Teresa un texto de la escritura y es hermoso volver a las escrituras para hallar ahí esta hermosa promesa de Dios promesa de cambiar nuestro corazón de darnos un corazón nuevo un corazón capaz de amar y uno de los textos más bonitos del Antiguo Testamento al respecto que conocéis muy bien por supuesto es en el libro de Ezequiel capítulo 36 capítulo 36 del 25 al 28 derramaré sobre vosotros un agua pura y seréis purificados de todas vuestras sociedades de todos vuestros ídolos os purificaré y os daré un corazón nuevo pondré en vosotros un espíritu nuevo retiraré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne pondré mi espíritu en vosotros y haré que caminéis según mis leyes y que practiquéis mis mandamientos veis lo magnífica que es esta promesa derramaré sobre vosotros mi espíritu os purificaré cogeré vuestro corazón duro vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne un corazón capaz de amar como el corazón de Jesús un corazón un corazón humilde un corazón misericordioso que se compadece os daré un corazón nuevo un corazón misericordioso como el de Dios como el de Dios mismo como el corazón de Cristo es una promesa hermosísima y hay que creerla por supuesto que requiere tiempo para transformar un corazón de piedra en un corazón de carne a veces requiere tiempo yo diría que es tal vez toda nuestra vida porque en nosotros hay cerrazones durezas cierto orgullo y están también todas nuestras heridas nuestros miedos nuestras amarguras etc. o sea que hay todo un trabajo muy profundo un trabajo de purificación un trabajo de conversión y también un trabajo de sanación de reconciliarnos con el pasado lo hablaremos es decir es un trabajo que requiere tiempo pero hay que creerlo y no desanimarse nunca y de vez en cuando pues debemos retomar ese texto cuando ya no podemos más con alguien y lo queremos tirar por la ventana rápido retirarse a la habitación a un rincón o a la chapelle si habito en un convento cogemos la Biblia abrimos la buena página y le decimos recuerda lo que has dicho esto no lo he escrito yo tú le inspiraste a Ezequiel has prometido que me cambiarías el corazón y bien es el momento ha llegado el momento de vez en cuando hay que provocar a Dios no hay que dejarle tranquilo hasta que él no nos haya transformado y me gusta y me gusta mucho también una parábola que hemos oído hace poco el juez y la viuda esa viuda que va al juez pidiendo justicia un juez que se ríe de Dios y de los hombres y está ahí sin escucharla durante mucho tiempo y esta mujer le da tanto la lata que él acepta hacerle justicia y Jesús da a entender cuánto Dios que es justo y misericordioso como si ese juez malo oye el ruego de esa mujer como no va a ser Dios justicia a sus elegidos que gritan hacia él día y noche Dios les hará justicia rápidamente luego viene esta frase un tanto curiosa pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la Tierra esto no es una previsión pesimista sino que es un poco una provocación a nuestra fe rezar con fe y que significa para nosotros en la práctica cuando uno se da cuenta de que su corazón está demasiado cerrado duro hay que gritarle a Dios día y noche la noche no en voz alta para no despertar a los vecinos pero ese deseo lo mantenemos que nos habita en permanencia ese deseo de que Dios nos haga justicia dicho de otra manera nos salve eso es lo que significa cuando Dios hace justicia es para salvar y a lo mejor podemos rezar así Señor Señor eres un Dios de amor no te amo mucho no es justo hazme justicia mi prójimo necesita tantísimo de amor y yo no le doy mucho hazme justicia dicho de otra forma ven a cambiarme el corazón no significa dale fuerte al que me está fastidiando sino ven a cambiarme el corazón ven a salvar mi corazón es un grito de fe un grito de esperanza que hace posible de nuevo el amor luego hablaré un poquito de ello por supuesto lo esencial es crecer en la caridad y cuanto mayor es nuestra esperanza cuanto más fuerte es la fe más podemos crecer porque así es como acogemos la gracia que nos transforma poco a poco creo que lo voy a dejar aquí porque hemos dicho muchas cosas y no quiero empezar una nueva etapa seguiremos dentro de un rato después de la pausa ¿no?